Buenos días, el día de hoy vamos a hacer la práctica número 6, que es obtención de oxígeno. Les voy a decir que en este tubo tenemos dióxido de manganeso, el cual nosotros lo vamos a colocar en este soporte universal utilizando estas pinzas tipo nuez. Una vez que tenemos el tubo bien asegurado, lo que vamos a hacer es que vamos a insertar este tapón en esta parte y vamos a ajustar perfectamente. Vamos a utilizar parafilm, vamos a utilizar parafilm para poder sellar esta parte y tratar de evitar todas las fugas posibles que podamos tener, porque recuerden que es oxígeno. Entonces, sellamos y así mismo en la punta de la manguera también vamos a colocar parafilm para sellar esta parte y evitar que se nos vaya a escapar por ese lado. Una vez que nos hemos asegurado que todas las posibles fugas están controladas, voy a mencionarles que en esta jeringa tengo aproximadamente 3 mililitros de agua oxigenada al 6%. La voy a insertar en esta parte y así va a quedar. Por otro lado, en la cuba, que es este recipiente, la llené con agua y una vez que la he llenado con agua, en su interior tengo estos tubos completamente llenos con agua, carentes totalmente de oxígeno, si los pueden ver de aire más bien, y sus respectivos tapones. Entonces, lo que yo voy a hacer es lo siguiente, voy a agregar el agua oxigenada que va a caer en el fondo del tubo y va a reaccionar con el dióxido de manganeso para generarme el oxígeno que va a avanzar a través de esta manguera y mediante esta punta voy a ir llenando estos tubos con oxígeno y tapándolos para poder tener el oxígeno en esos tubos y realizar la prueba de la combustión. Continuamos. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es que el maestro Alejandro va a comenzar a añadir el peróxido de hidrógeno en el tubo. Comienza el burbujeo, está la generación del gas y me voy a esperar hasta que empiece a burbujear de este lado. El burbujeo ya es constante, el burbujeo ya es constante, es el primer burbujeo de aire, voy a introducir mi mano y agreguele más peróxido. Más, 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 listo. Tapo el primer tubo y lo saco. Agrega más peróxido. Va desplazando el oxígeno al agua. Cuando ya lo he desplazado todo, voy a tapar el tubo. Y hasta ese momento lo saco. Y el último tubo. Desplaza todo y lo tapo. El oxígeno se va a seguir generando. Si usted se fija en el tubo, sigue una efervescencia. Vamos, falta un poquito. Ponle más, Alejandro. Entonces, este es el último tubo. Nos quedó un poquito de agua ahí, pero hasta ahí estamos bien. Vamos a dejar esto aquí porque se sigue generando un poco de oxígeno para que se mantenga ahí en el agua y no nos vaya a causar ningún tipo de problema. El oxígeno, pues, no es tóxico. Por lo tanto, podemos dejar que ahí termine la reacción. Mientras, que con estos tres tubos, vamos a hacer una prueba de combustión. Ahorita regresamos. Vamos a realizar la primera prueba, que es la de la combustión. Tomamos la pajilla. Dejamos que se encienda un poco. Apagamos. Nos queda una brasa caliente. Y entonces, se aviva la flama. Vamos con el siguiente tubo. Se tiene que ver cómo la flama se aviva. Y vamos con el último tubo que llenamos. Para ver si la flama sea aviva. En este caso no, porque fue el último tubo que, el primer tubo que llenamos. Y en este caso era una mezcla de aire con oxígeno. Entonces, por eso es bueno llenar tres tubos. Para que si en el primero no nos da, en los últimos sí podamos ver que la, la, la reacción se lleva a cabo de combustión. Cuando vemos que se aviva la flama. Ahorita regresamos para la siguiente prueba. Vamos a realizar otra prueba, que es combustión en presencia de oxígeno. Para esto nosotros hemos colocado clorato de potasio en este tubo de ensaye. Lo que vamos a hacer es que lo vamos a calentar homogéneamente. Hasta que veamos que comienza a pasar al estado líquido. Tiene que ser un calentamiento cuidadoso. Puede llegar a tronar el tubo. Primero se va a hacer como transparente el líquido. Y luego lo vamos a ver que se enturbia. Y en ese momento voy a agregar una pequeña bolita de papel para ver si comienza la combustión. Y ahí ya está tomando, se está haciendo líquido. Se va a enturbiar lógicamente. Ahí vamos. Y eso sería todo lo que tenemos que hacer en la práctica del día de hoy. Muchas gracias. Gracias.